El guerrero es uno de los estados más ricos en minas, en tierra. Bueno, pues aquí se siembra mucho la amapola. Entonces eso ha hecho que sea una tierra muy deseada por la gente que tiene dinero. La violencia es ahorita una lacra que no podemos quitarnos fácilmente con un cáncer. Yo conocí a Raúl Vera López el 21 de enero del año de 1988. Pues me tocó conocer al obispo más joven del país en este tiempo. Cuando él va a la sierra, ve la pobreza de la gente y la situación que vivían las personas. Se dedicaban a la siembra de droga porque no tenían otra fuente de ingreso. Y por hablar en la misa, denunciar el pecado, la estructura del pecado, tuvo una balacera en su casa en la noche. Se encontró con el reto del narcotráfico, de los casicazgos, de las arbitrariedades del ejército. Él fue con la misma diócesis aprendiendo a realizar su ministerio. Porque con ella comenzó a ser obispo como él quería hacerlo. Dios le fue dando las líneas por donde tendría que caminar y las supo aprovechar. Me tocó verlo hablar con gobernantes defendiendo a más de alguna persona, sobre todo más de alguna mujer, viuda, despojada. Me tocó verlo hablar abogando por un niño o por un joven cuya familia había sido masacrada totalmente y era el único sobreviviente y exigiendo toda la protección del Estado para el sobreviviente. Pero una realidad es que sí nos ha tocado la violencia y la hemos experimentado en nuestros hermanos sacerdotes. Lo que cuesta formar un sacerdote para perderlo así rápidamente es muy trágico. Y con una sensibilidad muy profunda hacia la injusticia y la pobreza, sobre todo. La situación de cobra de cuotas que se da aquí, pues a veces no ayuda. Ese es Raúl B, que inicia su ministerio episcopal en Ciudad Altavirano. Una ciudad pujante, con muchas situaciones, con muchas injusticias. Ojalá haya muchos que lo inviten.